hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos a nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile primero que nada like y suscripción a muerte que es lo más importante y segundo quisiera saber algo que pues todo el mundo te va a preguntar cómo te va actualmente por su móvil después de la cagada actualización que sacaron sí y lo más recomendable es como lo hice en el vídeo desinstalar warzone no hay señor claro que sí desinstalar warzone mobile por tu bien para que tu celular no explote no en serio visto un montón de vídeos así que lo más recomendable desinstalar warzone mobile no lo jueguen si le va así si tienen este tipo de problemas y tienen sobrecalentamiento sin dado caso pues no nadie está obligado a jugarlo desinstalen los no lo jueguen ahí tienen otros juegos como actualmente el blog drive pueden volver al con mobile pueden volver al público y si gustan pueden volver a cualquier jueguito que puedan jugar tranquilamente y no se va a pasar muchos tipos de problemas al día de hoy en algunos dispositivos pues el juego va mediáticamente bien son como contados con los dedos pero la mayoría van mal y ahorita estaré poniendo seguramente en pantalla todos los problemas correspondientes y conocidos al día de hoy con warzone mobile si entre pantallazos negros coloridos negros coloridos nada que ver que por eso por cierto la actualización la cancelaron y la retrasaron pero en dado caso si tienes en mi apk por si en dado caso quieres actualizar pues ahí está el apk actualizado por yo lo subí para que la gente actualizará por eso fue que la actualización estaba llegando a todos los dispositivos correspondientes pero lo más recomendado y aunque no lo crean es desinstalar warzone mobile desinstalar warzone mobile por tu bien para que el juego pues no te queme completamente el celular y si es un juego en el cual tiene un motor gráfico que parece que es tan complicado poderlo optimizar loco literalmente se echaron el juego y de ahí perro es lo que toca al menos somos sinceros de cinta igual son igual yo voy a seguirlo jugando no te estoy obligando nada sin dado caso querer ver los vídeos que vamos a hacer de bolsa móvil o el contenido al sumo al bienvenido sea y si no puedes puedes irte tranquilamente no te preocupes porque aquí pues nos quedamos los que estemos con el warzone y los demás pues váyanse a sus otros vos tranquilamente de igual manera tendré que estar también al pendiente toda la información detallada de otros juegos provenientes que estarán llegando porque pues estamos esperando más juegos triple a como lo que es el valor grande división el rainbow el delta force porque es posible esperamos con ansia entre otros juegos correspondientes pero si por su modo yo te recomiendo como usuario y ya no puedes decir nada si en dado caso estás molesto o no te corre o eso el calentamiento ven y si está la base móvil es una cagada ya literalmente arruinaron esta actualización mediáticamente con todos los problemas que he visto o sea estos problemas no son ni siquiera este ni siquiera se puede decir algo bueno o sea a mí me va bien el juego pero literalmente no puedo jugar un plunder porque se cierra el juego sólo puedo jugar révis o poco al multiguador pero lo que es verdad es el modo plunder no lo puedo jugar no lo puedo jugar literalmente no puedo al menos puedo decir de que russi se ve bonito loco sabe tu ani la versión de ruth 2019 con con lo que es los acabados los colores y en mi android en mi andrés se ve bien bueno en fin cositas de la vida pero lo más importante es desintelar walsu mobile y no no te voy a poner mente a tus comentarios tan tontos que vas a poner publicar o hacer yo sólo te estoy diciendo y recomendando que desintelar el barzo móvil ya no le patales mi niño necesitar el barzo móvil no juegue y listo nadie lo está obligando no se preocupe y en dado caso ahí tienes tus otros jueguitos que puedes jugarlo tranquilamente que hay muchos juegos al día de hoy no sólo existe boso no hay más shooter pero yo sé que seguramente estarás pataleando porque quisiera jugar el juego triple a que existe pero lamentablemente está de la verga está mal actualizado mal optimizado y la verdad veremos qué pasa conforme las actualizaciones correspondientes con activision igual aquí vamos a traer walsu mobile porque para mí es un shooter que pues tiene podríamos decir algo que no muchos otros tienen y después básicamente un juego de 6 de consolas hechos dispositivos móviles desde cero porteado muy complicado con motor gráfico nada les costaba y pues si terminan buscando atención seguramente todo completamente lo terminen arreglando porque seamos sinceros tencet pues éste puedes arreglaría este juego muy rápido comparado con los desarrolladores de desarrolladores de activision ya veremos qué pasa o qué sucede o qué información o qué notará completamente activision o barzo móvil o activision en general con esta cagada de actualización que no crean también empecé en consolas echaron este la play 5 y la xbox con la actualización del día de hoy 3 de abril bueno lo estoy dando estos 3 de abrir pero esto lo voy a estar publicando seguramente el 4 pero si no me ha recomendado desinstalar ver su móvil estar tranquilo de tu vida jugar otros juegos que no te pesan la madre y que posiblemente no te quemen el celular no poder hacer frijoles fritos lamentablemente y no poder hacer un huevito frito completamente en tu propio pues en tu propio dispositivo tranquilamente en fin lo más recomendado si mira gente jugándolo déjalo ser al fin y al cabo pues la gente que pueda jugarlo o con la gente que pues normalmente me encuentro partidas que son gente real pues seguramente pueden jugar porque pueden su dispositivo va bien pero yo sé que en muchos dispositivos el juego va de la madre y con esta actualización pues lo vuelve a decir tranquilamente así que lo más recomendado desinstalar el juego no preguntar sólo no lo instale no lo juegues no lo pruebes este y si lo pruebas este y te va mal y te salen estos errores que ahorita lo estamos bien lo estaremos viendo todos los errores correspondientes este que hemos visto actualmente el día de hoy ya te digo yo de que esto es preocupante o sea no hay por dónde agarrarlo pero igual manera que vamos a seguir jugando warzone mobile aquí lo vamos a seguir haciendo en directo y si te molesta pues ni modo loco yo ya te dije que lo desinstalar ya te dije que no lo jugarán nadie te está exigiendo si quieres ver lo bueno y si no también lo lamentablemente es lo que hay y pues nosotros damos la crítica bueno en mi caso de decir doy yo soy la crítica de que si desinstalen el juego completamente porque ya ya no hay manera o sea es que ahorita ya no hay que moverle literal es como loco las palabras que dijeron se la llevó el viento porque literalmente era optimización en android y lo que hicieron fue cargarse el juego literal no carga la textura cargan unos mapas todos raros o sea literalmente no cargan y el sombrado el juego no te carga la textura de los personajes entre otras cosas más o sea es un solo de madre o sea eso es un solo de madre y seguramente en este vídeo lo habré mostrado completamente de que es lo mejor si desinstalar el verso 9 que es lo más conveniente para que nadie le pase nada mal en fin son cositas de la vida y para los que me están diciendo destrozó este a mí me va bien porque eso hay está tranquilo loco le estoy diciendo a la gente para que no tenga problemas los que yo sé que les va a ir mal que mejor lo desinstalen y así no se dan la molestia al tener un juego que les puede causar daño en su dispositivo móvil a largo plazo porque no lo han actualizado ni lo optimizaron bien con esta actualización si tiene contenido pero de nada sirve porque mira yo no puedo jugar plunder de un poco al verdance eso no te puedo jugar multiguador y revir y posible estar en directo haciéndome los eventos me voy a estar haciendo en directo jugando tranquilamente pero eso no quiere destacar de que yo no te voy a incitar a que vos lo instalé yo te voy a decir siempre mira desinstalarlo loco a mí me va así pero como yo sé que uno tiene mi dispositivo y seguramente te vaya en tu dispositivo muy mal por desinstalar no te des la molestia locosa no te es la molestia de jugar un juego que literalmente activision no se está poniendo las pilas además tal vez en dado caso si activision se da cuenta de que todo el mundo está desinstalando el juego y que nadie lo quiere jugar de alguna manera tal vez este le pide ayuda ten se lo pasa algo en fin mientras haya gente real va a ser divertido mientras tanto ahorita sigue con la con jugadores reales de momento tanto en revir como multiguador que es lo que pude probar pero en términos de bots de momento no me encontrado y pues a nivel de hackers o pues jugadores con mando son muy pocos los que me encontrado así que puedo decir de que en eso sí es disfrutable pero como nadie puede jugar o casi nadie o pocos son los que pueden jugar a esta altura con esta actualización tan mala de warzone model pues ni modo toca es lo que toca sinceramente así que ya veremos qué pasa o qué sucede en todo el entorno completamente de warzone mobile quiero que tú me digas tu opinión de todas maneras pues este yo lo digo de buena manera para que la gente no se moleste este para que tenga tranquilidad y pues que pueda trabajar de la mejor manera posible como es debido con activision en fin yo seguiré jugando el juego yo seguiré probando el juego yo seguiré viendo todos los cambios posibles yo voy a estar aquí desde el día 1 como siempre viendo qué es lo que hace warzone de aquí hasta que lo cierren si en dado caso lo cierran como lo hice con el ápex hito así que todo a punta de que veremos qué pasa o qué sucede conforme a lo demás de estas actualizaciones correspondientes de eso no habiendo dicho eso nos veremos en un próximo vídeo del canal de por estar suscrito que es lo más importante y pues cualquier cosa si quieres actualizar tienes el ápica actualizado de la versión 3.4 punto cero en el comentario fijado nos vemos en el sitio del canal adiós